de la motocicleta y en tan solo segundos abre las puertas del automóvil para arrebatarle sus pertenencias en este mismo instante la policía mediante las cámaras de seguridad se da cuenta del hecho y activa el cuadrante se inicia un despliegue de miembros de la policía nacional en los principales corredores viales de este barrio y se logra la captura de estos delincuentes una vez reducidos en el piso fueron recuperadas las pertenencias de las víctimas un bolso dos celulares y un cargador portable los presuntos delincuentes fueron dejados a disposición de la autoridad competente es un hecho de reacción oportuna y articulación de tecnología con el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes para lograr estos resultados a favor de la ciudadanía en estos primeros tres meses del año ya se han capturado 280 personas indicadas de hurto en el área metropolitana